Y aquí soy, de Quintana Roo. Eso de que es promesa cumplida el no crear impuestos nuevos, que se lo crean ahí en la casita del rancho más famoso de Palenque, que por el momento no me quiero acordar del nombre, pero significa bien lejos. Lo que se está sabiendo a escasos tres días de haberse entregado el presupuesto de ingresos y de egresos al Congreso de la Unión, que para que analicen y en su caso aprueben, ya saben que será aprobado. Sus resultados son los que aterran a propios y extraños, en especial a los gobernadores y al gabinete. Hay secretarías que realmente desaparecen, porque virtualmente ya lo hicieron en este año y Hacienda en lo suyo, cumpliendo cabalmente las órdenes del Tlatuán, las que no quiso cumplir el que se fue. Veamos unas señales que causan paranoia. En primer lugar, nadie se cree que con eso de la austeridad y de la honestidad se va a resolver todo y algo más, porque el pago a los programas del bienestar, que son dirigidos a las clases más pobres del país, a los que votarán seguramente por Morena, porque sí les está cumpliendo y les da más dinero por cosas que nunca creyeron que se les pagaría. Por ejemplo, las becas para jóvenes creadores, las de los ninis, o las becas para estudiar, o las ayudas a la gente de la tercera edad, acabando con programas sustanciales de salud, de alimentación, de educación reformada, de estancias para niñas y niños, más lo que sepamos la próxima semana, que se desmenuce un poco más ese presupuesto. Pero con eso no alcanza para lo manirrota del gobierno, regalando dinero sin ton ni son, sin seguimientos, enviándolo a las casas, sabiendo que el pueblo bueno y sabio no bien acaba de salir una ley cuando ya encontraron cómo torcerla. Pregunten en Tepito, ahí cerca de la residencia oficial del presidente López. En Quintana Roo, el gobierno del Estado ya se está preparando para el huracán y tsunami que le espera para el próximo año, porque este ya lo sufrió y lo está resintiendo. Ya salió el gobernador a dar una conferencia de prensa sobre el tema. dijo que los recortes que la Federación propuso en diversos rubros son de entre 20 y 30 por ciento e impactarán en la entidad. Todavía estamos analizando los porcentajes de recorte que Hacienda dio a conocer que afectarán principalmente a infraestructura, carretera, educación, turismo y bienestar social. Al mismo tiempo, el grupo de gobernadores de Acción Nacional desde Reynosa, Tamaulipas, emite un comunicado que por su interés político, económico, democrático y republicano, lo leo respetando sus puntos y comas. El grupo de gobernadores emanados del Partido Acción Nacional, GOAN, demandó al Ejecutivo revisar el Pacto Federal por considerar que el paquete económico 2020 propuesto debilita a los Estados. El GOAN puntualiza que la propuesta de la Secretaría de Hacienda sobre el presupuesto de egresos de la Federación para el año 2020 debilita a las entidades federativas porque hay recortes importantes en aportaciones y participaciones en términos reales que no se compensan por la drástica disminución de presupuestos en otros rubros, lo que se aleja del espíritu del Pacto Federal. Debido a ello, argumentan que se registran drásticas reducciones a la inversión, lo que no corresponde a la necesidad de reactivar el crecimiento, impulsar las actividades productivas y reaccionar al complejo entorno internacional. Entre las más importantes reducciones señalan la baja del 44.9% a carreteras e infraestructura, menos 42% a actividades productivas de turismo. También cae el presupuesto para agricultura en un 29% en economía, baja un 30%. la propuesta del Ejecutivo federal, lejos de coadyuvar al resurgimiento de más empresas que ofrezcan mejores empleos formales, se restringe la obra pública y se castiga el ahorro de las y los mexicanos. Bajo estas circunstancias, la respuesta de las entidades federativas a las demandas ciudadanas y la contribución desde lo local al desarrollo nacional, se verán comprometidas. Los gobernadores proponen como indispensable que los tres niveles de gobierno, junto con el poder legislativo, hagan una profunda revisión del Pacto Federal para recuperar la equidad, garantizando una distribución de los ingresos fiscales más justa, oportuna y suficiente. La de la cola. ¿Por qué el subsecretario de Gobernación es enviado a representar al presidente en el tercer informe de gobierno de Carlos Joaquín? Hubiera sido más congruente que fuera el secretario de Turismo el que representara al presidente López, además de que lo enviarían con el mensaje final o casi final de ubicar o no las oficinas de la Secretaría en Chetumal, como fue compromiso de campaña y se selló dos veces como compromiso presidencial, ratificado por el propio presidente López en la misma capital del Estado y en una gira por la zona norte de la entidad. ¿O es que la reunión de los gobernadores panistas que sacaron su acuerdo convenio ese mismo día en Chetumal sobre la promoción turística de sus estados en el mundo dolió y mucho en Palacio Nacional? ¿Fue el segundo evento oficial del grupo de gobernadores panistas con mensaje para la presidencia? El primero fue cuando llegaron juntos al informe el primero de septiembre el primero que pasó a tercero en Palacio Nacional. En política no hay casualidades hay mensajes porque además le dijeron a Jacob Polesky que viniera también a cuidar el tema del Congreso del Estado ya que en varias entidades ganaron la mayoría y el control lo tiene el gobernador que no es de Morena. ¡Gracias!